Boulevard Lagos del Norte, con toda la pandemia, estamos al día en sueldos, en todas sus obligaciones. Estamos de puerta cerrada porque abrimos solo los lunes, porque tenemos poco personal. Pero ahora, al volverlo funcionario el 20 de octubre, ya abriremos la sede campestre con todo el protocolo que nos piden las autoridades, sin pasar y sin chocar con nadie, porque tenemos que atenernos a las leyes y respetar todo el protocolo que nos obliga. De parte de nuestro vicepresidente, Don Willer Cornes, hoy tenía una audiencia con la señora intendenta y con salubridad e higiene para ver cómo podemos abrir, porque el lugar es amplio, con mesas bien separadas, con churrasqueras bien lejos, entonces, tomando la presión, con todo lo que nos obligan, vamos arriba. Además, bueno, se vienen justamente los preparativos, temporada, piscinas, todo eso también va dentro de esos protocolos, cómo va a ser el funcionamiento, digamos, con la idea de, bueno, el verano, tener todas las instalaciones, como siempre, a disposición del socio. Claro, ustedes ven que esto se hace camino al andar día a día, pero nosotros tenemos que estar preparados, porque, por ejemplo, si nos habilitan piscinas, la forma que nos vayan a habilitar, no importa lo que el club tiene que tener, es la piscina pintada, pronta, con el cloro, que incumbe un gasto enorme, y para estar seguro de que vamos a tener piscina para el socio, el servicio médico, entonces, o sea, el camping, las instalaciones afuera las tenemos impecables, como si estuviera funcionando el club, pero el asunto piscinas es complicado, que es como le decía, el asunto cantina, no le podemos cobrar a un cantinero una cantidad X, que tenga piscina o que no tenga piscina, ahí cambia toda la estrategia, porque con piscina va a ir más público, sin piscina va a ir menos público, entonces todo eso tenemos que ver, y a partir del día 20, como le dije, esperemos la masa social, que fue guerrera, porque tenemos 400 socios fieles, que pagaron hasta el día de hoy, hicimos 60 socios a precio de 400 pesos, que era la mensualidad, nos olvidamos de las deudas, ahora, todo este mes que empieza hoy octubre, haremos socio a 650 pesos, que es la cuota del día a día de hoy, de la mensualidad de hoy, y noviembre, sí, ahí ya arrancaremos, porque con un precio que lo decidiremos en comisión, para ver, aproximadamente, otros años habían sido 5 mil pesos, pero ahora con la pandemia es una suma excesiva, que va a ser menos, pero hay que cobrarle al socio que se hace en noviembre y diciembre, que va a usufructuar la sede. ¡Gracias!